Lo que pasó fue, sí, se puede decir que es una especie de robo, pero en verdad los datos que sacaron fue a través de una técnica que se llama Scraping, no sé bien la fonética del inglés, pero son datos que se pueden ver a simple vista, o sea, si uno entra y va navegando en la red social, se pueden ver, pero a través de un algoritmo o un software o un robot, ¿no es cierto?, fueron capturando todo este conjunto de datos y después fue vendido en la Dark Web. ¿Y qué es la Dark Web? Bueno, es un poquito más, es un poquito extenso el tema, voy a tratar de ser un poco escueto. Está la Deep Web, ¿no es cierto? La Internet en general se consta de varias capas. Está la ClearNet, que es la clásica, la que nosotros conocemos, la que podemos navegar. Cuando decimos Google Chrome, estamos hablando de esta fase. Exactamente, son páginas que son indexadas, o sea, que uno pone buscar una página en Internet en el buscador y te salen los resultados de búsqueda. Esas páginas son las que se ven, las que están en la ClearNet. Después, lo que es la Deep Web, que a veces tiene un poco de mala fama, no es totalmente así, porque son páginas no indexables, como por ejemplo un link de una foto en Dropbox, eso por ahí no lo indexa un buscador y eso es parte de una Deep Web. Y eso sería un 90% de lo que es Internet, la Deep Web. Y dentro de ese 90 puede haber un 1%, un 3%, no recuerdo exacto, que ahí sí se compone por la Dark Web. La Dark Web es un lugar donde sí ya uno navega de una manera cifrada, encriptada, y no se sabe la procedencia de la persona que está navegando y los sitios generalmente no se indexan por buscador, es un catálogo que hay que ir buscando. Es muy usada por este anonimato, ¿no es cierto? Y por eso es propensa a haber fraudes o cosas en ese sector, porque no está visto, está controlado. Hablar de Dark Web, ¿es sinónimo de hablar de delito, de ilegal? En verdad es una herramienta más. Ahora, como hay anonimato, sí, es lo que más pulula, pero puede haber cosas inocentes, ¿no es cierto?, dentro de este lugar. Que seguramente sean las menos. Claro, sí, pero puede haber gente que quiere hacer protestas sobre un gobierno de manera natural, pero no quiere ser controlada, perseguida, es un ejemplo, supongamos, ¿no? Bien, pero se entiende. Ahora, esta gente a la que le han, entre comillas, robado los datos de esta red social que mencionábamos anteriormente, que son 500 millones de personas, ¿se tienen que preocupar ante la circulación de sus datos en la Dark Web? Bueno, sí, sí, un poco sí, porque, qué pasa, a ver, no le van a sacar plata de manera directa, mañana se levantan y no van a tener algo en su banco, vamos a suponer, pero sí a través de esta montaña de información y con las nuevas carreras como Big Data o Data Sense, pueden hacer combinaciones de datos para lograr objetivos, supongamos la gran base de mail para lograr publicidad, para lograr lo que se llama pushing, que supongamos uno está haciendo una actividad X o teniendo vínculos con gente de determinados bancos, lo que sea, a través de esta red social, genera un perfil y un día casual le llega un mail del mismo banco diciendo que debe cambiar la contraseña, como es tan puntual el mail que le llega a esa persona y de ese banco en particular, muy probable que el usuario genere la acción de abrir el mail, de hacer la tarea que le dicen y ahí sí puede ser hackeado, supongamos, ¿no? Otras opciones de publicidad pueden ser crear un robot dentro de Instagram, supongamos, ¿no? Y utilizar un compedio de links de fotos que han posteado un montón de gente y hacer publicaciones, comentarios en cada foto y esto lograr, qué sé yo, tener repercusiones en términos de marketing. O sea, lo que se puede hacer con los datos va a depender de la habilidad del científico de datos, o sea, el Data Sense, la materia. Claro. Mira, dábamos la noticia hace poquito, dos días atrás, y me parece que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, que Banco Santa Fe alertaba a sus usuarios por la llegada de un mail que no era enviado por la entidad bancaria y que justamente lo que buscaba era lo que acabas de mencionar. Pedía una serie de datos de actualización que en realidad el banco no lo estaba solicitando. Sí, y vos imaginate que en tantos millones hay una pequeña probabilidad de éxito, ¿no? Inclusive la manera que ellos piden cobrar por esta venta es a través de criptomonedas que son inrastreables. ¿Bitcoin? No. Claro. ¿Por ejemplo? Primero eran, sí, un equivalente en dos dólares, y era una muestra de dos millones que le daban a la persona que lo compraba, y después ya era un valor de cuatro cifras en Bitcoin, sabiendo que un Bitcoin hoy vale una casa nueva, ¿no es cierto? Claro. Una sola moneda. Es decir, la pregunta que te quiero hacer para cerrar un poco el tema y que la gente, si bien tampoco queremos asustar a todo el mundo, pero ¿cómo hacemos para que nuestros datos queden medianamente resguardados? ¿O una vez que ya estamos navegando por Internet, ya sea en una o en otra de sus facetas, ya estamos librados al azar en cuanto a esto? En verdad estamos un poquito librados, o sea, primero tranquilidad en el sentido de que no importa el uso, a ver, estas personas que hacen este scraping, esta técnica, supongamos hay otras empresas grandes como Google o demás que tienen un montón de datos nuestros, muy sensibles, y ellos pueden o no, bueno, hay políticas, ¿no es cierto?, pero tienen un poder muy interesante, o sea que nosotros podríamos, no con técnicas puntuales de robo, pero sí con técnicas de persuasión de publicidad o demás, ellos pueden lograr cosas. Pero ante el tema de los mails, mejor hablar con la entidad o no hacer clic en los links propiamente dicho, entrar directamente a la página del banco puntual, supongamos, tipeándola y viendo lo que se necesita, o llamar por teléfono, tener esa precaución, pero con tranquilidad, ¿no?, en este caso en particular, ¿no? Es decir, lo que le podemos decir a la gente es que puede medianamente tener estas acciones que acabas de mencionar en cuenta a la hora de manejarse y evitar cierto robo, evitar cierto hackeo en algunas circunstancias que le llegue este mensaje dudoso. Y no ser presa del pánico, porque hay veces que mandan mail extorsionando, diciendo que tienen los contactos, que 58 horas no hace un depósito, me ha pasado con clientes, ¿no?, 58 horas no hace un depósito o demás, esos datos van a ser expuestos, o cuestiones así. No caer en... Consultar con alguien, ¿no es cierto?, pero no caer enseguida en hacer una acción sin pensarla, ¿no es cierto? ¿no es cierto?